¡Ea! El Coyote y su banda tierra santa viejo Y si te robo y si te llevo conmigo Que me digan bandido, quiero ser enemigo De las leyes que gobiernan la tierra Que me maten a la horca, a la cárcel, a la guerra Y si te robo a que los municipales soldados o federales Me persigan y me esposen Y si te robo para ya no separarnos Si yo no asisto seguro que va a apoyarnos Deja la ropa y los zapatos que solo venden En todos lados Y si te robo Si te secuestro si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Pues no me alcanzan mis ahorros Mi amor para una bonita boda Y si te robo y si te secuestro si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robo y si te secuestro si me adueño de tu vida Porque es delito el robarse a una chiquilla Para una bonita boda Música Música Atrévete, yo tengo ganas de ti Tengo ganas de besarte Y en tu cuerpo cobijarme Atrévete, no te culpes del pecado Me conmulga aquí en mi cuerpo No me dejes con las ganas, necesito tu calor Atrévete a subirme hasta el cielo A sentir que nunca nadie me ha deseado como tú Pero que apagues el fuego que me quema hasta la piel Atrévete, que no ves que estoy muriendo Me deseo por tenerte Yo quiero amarte, de los pies a la cabeza Y llegar hasta este punto en que te haga enloquecer Con el roce de mis labios quiero sentir tu humedad Atrévete, quiero amanecer contigo Ya me cansé de soñar Atrévete, no te culpes del pecado Me conmulga aquí en mi cuerpo No me dejes con las ganas, necesito tu calor Atrévete a subirme hasta el cielo A sentir que nunca nadie me ha deseado como tú Pero que apagues el fuego que me quema hasta la piel Atrévete, que no ves que estoy muriendo No me deseo por tenerte Yo quiero amarte, de los pies a la cabeza Y llegar hasta este punto en que te haga enloquecer Con el roce de mis labios quiero sentir tu humedad Atrévete, quiero amanecer contigo Ya me cansé de soñar Atrévete, quiero amanecer contigo Atrévete, quiero amanecer contigo Hay una fusión perfecta en ti Entre tu alma mía y tu corazón Me gusta tu cuerpo hermoso Que se complementa con tus sentimientos Tú lo tienes todo para que tu ego se le dé hasta el cielo Pero sigues tan sencilla Para esa sonrisa no ocupas costillas Te descartas siempre de un humor perfecto Que hasta me contagias con tu buena vibra Y que quede claro que ya eres mía Que no cabe duda que contigo me salte la lotería Mi vida y que quede claro que hay un letrero en tu frente Que aunque es invisible juro que te quiero Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro Que este amor siempre defenderé con unas dientes Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que ya eres mía Que no cabe duda que contigo me saqué la lotería Mi vida y que quede claro que ya eres mía Mi vida y que quede claro que hay un letrero en tu frente Que aunque es invisible juro que te quiero Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que este amor siempre defenderé con unas dientes Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que ya eres mía Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que ya eres mía Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que ya eres mía Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que ya eres mía Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que ya eres mía Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que ya eres mía Gracias por ver el video.